Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Crypunk En el día de hoy os traigo un Yo solo, nada más, os traigo No, yo también Mentira, somos dos, gente Oigan, primero y antes que nada Hemos faltado mucho tiempo Exacto, era eso lo que quería decir Una disculpa, no, 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 vete Vete, vete, vete A las tres, una, dos Tres Sin decir nada Pensamos en lo mismo, eh, bien ahí, bien ahí Bueno, perdón, pero es que yo estaba de viaje Disfrutando la vida y Cry Rascándomelo Inextensible, generando dinero y haciendo el amor con Jenny Mua No es... Corte En el día de hoy, como habéis visto el título de la miniatura, tenemos un video, un concepto un poco diferente Más interesante de lo normal Tan diferente como Molly, le mando un abrazo a Molly ¿Por qué? Porque es diferente Ah, pues todos somos diferentes personas A eso me refiero, venga, vamos a darle ya, chingados Vamos a estar probando, yo voy a probar su comida de la infancia Comida... Fabolita No sé si es como algo típico Mexa No, simplemente es lo que yo comía cuando era morro, dos platillos versus... Yo lo que comía cuando era niño en España, lo mío sí que es un poco más típico, la verdad Sí, lo mío no, pero cabe recalcar, no sabemos qué nos vamos a dar a cada uno A lo mejor nos damos unos besos A lo mejor dice, güey, yo con mi tío me lo comía y me daba una play Te voy a deleitar, la verdad ¿Me vas a qué? Deleitar ¿Otra vez? O sea, en plan, te va a gustar Trae cosas exquisitas Ándale, yo... Puede que sí, puede que no, depende del gusto de cada quien Espero no me hayas traído un poco Yakult de esos porque no me gustan Ok, yo voy a dar un platillo, ¿vale? Ok No, no es cierto, eso no traje Pero bueno, antes que nada y primero que todo, ¿qué tiene que hacer esta bola de barbado? Dar like, suscribirte al canal, comprar merch y portarte bien Que casi viene Papá Noel Y si es cierto que próximamente habrá nueva merch ¿Colaboración con alguien? Ni sabemos O sea, lo más fue la idea, pero esperemos que sí Un saludo a quien Bueno, ya, vamos a darle Vamos a empezar, ¿quién empieza, tú o yo? Este, mi hoyo, que rico, que delicia Como para andarme sabrosiando Ahí tengo chichis Sí, no me costará nada Ay, tú también, mira ¿Dónde? Ahí está, el pectoral Lo mío también, yo soy súper musculoso Bueno, vamos a darle Vamos a darle De hecho, te voy a hacer algo para empezar Necesito este más tiempo Cuidado ¿Está lloviendo? ¿Qué? ¿Aquí? La laptop con la que grabamos está calentando Gente, compren merch y suscríbanse Para tener más presupuesto, por favor Y pásenle el video a todos sus amigos En especial Si son de esos que muy probablemente Provoquen un Una No vengas mañana a la escuela Exacto A esos a lo mejor y les salvamos la vida ¿Qué comía Pipunk de niño? ¿Y qué comía Cry de niño? Vamos a verlo ¿Empieza quién? Empieza tú Ok, cierra los ojos Y voy por las cosas Que cabe recalcar Que no, Cry no las ha visto No Aquí estaban escondidas Bueno, ya escuchó más o menos qué es Una bolsa de chetos No A ver, huélelo Su p*** madre, loco ¿Ah? Ay, no Son las adobadas Esas de p*** No me gustan No me va a gustar Ya no me va a gustar No, bro No Las sabritas adobadas no me gustan, papus Lo siento He fallado Matadme Estoy haciendo una preparación De mis f*** De cuando era morrillo Tú de p*** Me va a hacer un bol de que de chetos Con salsa valentina y ya No, bro Yo me he traído cosas de calidad No, yo también Am, qué rico Lo conozco mío todo el día Pero te va a gustar ¿Qué imaginas que es? Te digo, algo con salsa Botana con salsa valentina Así de que Básico No O sea, no es tan básico, eh La verdad es que es una No te voy a mentir Es una ¿Cómo se le dice? Una receta que ha pasado de generación en generación Es algo que solo comes tú Sí Ah, ¿en serio? Pero se volvió famoso en el interés ¿Por qué tú lo hiciste de famoso? No, porque una vez lo dije Sí Una vez lo dije en un video Venga Puedes abrir los ojos, Kray Para deleitarte con el primer sujar ¿Qué es esto? Ah, no me puse Maruchan con Doritos Maruchan con los Doritos Más racistas que existen ¿Ok? Vamos a darle Estos son esos platos de Twitter De que gente que come De que, no sé Pescado con Nutella Y cosas así No Está más bueno A ver, gente que ya lo haya probado Gracias a Moa Dígale que está rico Ahí en los comentarios dicen si les gusta Y si no, pruébenlo Está bueno Esto es como comer cereales con agua ¿Y quedó así? Sí Y antes de que digan ¿Por qué traje cuchara? Súper simple Se llama sopa Instantánea La sopa Pero no hay líquido Sí, 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 ahí está abajo Debes de ser muy imbécil Para no poderla comer con cuchara Mi rey Eso, cabro Qué rico Mira Hasta agüita en la boca Se me está haciendo Y poquito antes Y se me hace agua ¿Qué tal? ¿Me das? No, no Que si me das de la sopa Está bueno Ah, te dije A ver Sé honesto ¿Está feo o está bueno? No, está muy bueno Te dije Es que ten en cuenta Tengo mucha hambre No, no Tiene que ver Va a estar bueno Tengas hambre O no tengas hambre Bueno Siempre va a estar Fua, loco Qué delicia, eh Pero igual te gano De momento No creo Pero a ver ¿Te gusta la maruchan? Sola Y con los doritos mejoró Es que es lo que yo le digo a la plebe Yo siempre les he dicho gente Sabe muy bueno No, más gracioso No me gustan esos doritos ¿No? Solos Y la maruchan no me gusta sola Pero combinaos Wow A ver, rectifica No, no quiero ¿No? Son mis faves Más sorprendido Igual está chapa, loco Es como cuando vives solo universitario Y juntas todo lo del refri Güey, yo crecí solo No tengo papás ¿Lo descubriste cuando no te iba tan bien? Curiosamente ¿O cómo descubriste esto? Porque a nadie se le ocurre juntar esto Mira, no te voy a mentir Un día yo estaba viendo Doctor House Y quería cenar Había una maruchan Y había doritos Y dije Güey, lo puedo combinar Para no andar comiendo uno y uno Porque traía hasta hueva de hacer eso Y los combiné Y salió ese Esa obra maestra O sea Yo considero que esto es más bueno Que darle un beso A Morán A Morán Yo digo Cualquier cosa mejor que esto No Es mi crush No, la neta no es mi crush Valentina Kripp es mi crush Va a haber mucha gente en el Comentarios diciendo Pipet, tú me inventaste eso Así que Tú me hacía antes de antes Pero no tengo 10 años Martín del 2008 Te está poniendo Pues yo ya comía eso antes que tú Miejo Ni digan P***as Hombre Cuando usted apenas andaba Lo p***o de su papá Yo ya no me andaba alimentando De esa dieta Mi dieta era en base de eso Porque era pobre Esto tiene que ser malísimo Para el cuerpo Si Tú crees que no Esto más A largo plazo Esto 590 calorías Bueno yo leí 590 mg ¿Quieres? Si ¿Por qué no? Realmente prueba tu propio deleite Que rico estaba A ver No os imaginéis como Es que es como algo que te esperas Que esté asqueroso Y como está bueno Te sorprende Y lo hace más bueno aún Pero aparte Se tiene que comer rápido Porque las papas absorben mucho el caldo A mí me gusta Ah bueno A mí yo soy de los que comen El pan así súper empapado De salsa Ya Entonces ¿Volverías a comer mi gran alimento? Te juro que sí Voy yo ahora Guarda Con esto ahí Voy yo Lo guardamos Y yo no veo Nancy Son cosas que La mayoría O son típicas de España O se come muchísimo en España Ya va Yo Gente me trajo un Oh s*** Oh s*** No, no es cierto No es cierto Es broma Ahora cuando te lo sirva Te va a explicar también Cada cosa A ver Suena algo empaquetado Va a ser Me has leído un cuchillo Si Ah Que capo Traje cuchillo Y traje un cubierto Si necesitas otro cubierto Pues yo los había traído para mí Es que Está fuerte esto A ver No No El mejor cuchillo Para untar mantequilla Me ha traído A ver bro Yo para empezar No sabía que tenías Segundo No tienes utensilios en tu casa Mira cuchillos me sobran Porque soy emo Ah si cierto Entonces ahí no me puedes fallar Eso explica la sangre en el brazo Y en el brazo también Güey yo he sangrado por el Yo no por suerte Perdón Yo si el día Y por tu culpa Me pasé de boca No 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 Rectifico Por culpa de la comida Que me dio este cabrón Te aguas la papa Más picos del mundo A ver estoy decidiendo Cual usar como main ingrediente Yo creo que voy a ir a lo típico Gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Traes muchas cosas? Es que hay como variedad Pero te va a ser el más típico A ver Ah ya sé que me está haciendo ¿Qué? ¿Qué crees que es? Huele ¿Qué? Me estás embarrando cabrón ¿No te huele a nada? No Esto es literalmente Fue mi bocadillo Ah yo lo quitaste De la primaria Joder ¿Serías oliendo? Si Fuck Ahí está Literalmente las mamás españolas Agarran esto así Te lo echan Así No puedo ver De a tomar por No m*** Se siente de la m*** A ser ciego Si no O sea yo para ciego No te gusta No gente De hecho peleé La vida es bonita Hay que vivirla No cuando eres ciego Para empezar ni la ves ¿Cómo puedes saber que es bonita? A lo mejor todos ya me mataron Y tú me das cuenta ¿No? La sientes La sientes Tienes otro sentido No porque cuando vas caminando ciego Te pueden atropellar Y ahí ya valió No sientes nada El m*** Te vas a decir Oye que bonitos Son tus ojos O sea Este si puedes olerlo Este si puedes olerlo Uy wey huele a m*** A ver Este he de decir Ay no es su carne esa Lo probaste en España No te gustó Es que bros también Vamos a empezar Carne cruda O sea que m*** Wey Retrasado mental Ya falta nada ¿Tú no? ¿Tú eres el que está usando el cuchillo? No pero ya lo cortaron Antes de yo sacarlo Del envase Ah ok Ay coño Ya me dolieron los ojos Pero nomás me voy a quitar la gorra Vengo de cosplay De peso pluma A ver si Nicky Nicole Me destroza también a mí ¿El corazón? Y de la... No eres tan famoso No se va a fijar en ti Ya sé Una lástima Ok Loco Esto es God Te lo juro En España Me falta nada ya En España Le sirves esto a un español Cuando viene de visita Y te chupa los Increíble No hombre Eso me hubiera servido Un año y medio Altrás Te lo juro Esto es increíble Pásamelo pues Con la cara Embarrame Es que yo si me lo he trabajado No una p*** Maruchan con doritos ¿Te gustó? Mucho Ok No importa el trayecto Ok Y falta solo Abrir este Wey No se porque me estoy mareando Pobre trazado Creo que traigo los ojos cerrados Oye bro ¿Qué me p*** estás haciendo? Y ya falta el último Este creo No es el mismo Huele un verbo a chorizo Ay ya sé ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Un bocadillo O sea ¿No? ¿No? No estoy haciendo eso Como el wey del tiktok El de... ¡Pelipe! No lo estoy haciendo Porque abre los ojos Ya está hecho Ya lo hice Fue lo primero que hice A la verbo Me está calzando la luz Te voy a explicar Ok No, no O sea Este Vas a empezar por este Es el lonche De todos los niños De la escuela De España Ya dice lonche Para que me entiendan Mentira Corta eso Carlos No lo pongas Este es el lonche De los españoles De los niños Bocata de chorizo O sea Aquí ya tienes Las dos preparaciones O sea Es una Ya es todo Ya es todo Ya es toda O sea Las dos preparaciones De cry Vienen en una Si Básicamente Primero Esta es una Y el otro Bocadillo de chorizo De toda la vida De Jesucristo No creo que Jesucristo Haya comido Wey trae pelo Jesucristo inventó eso No creo Jesucristo creó La reencarnación La Jesucristo y salió Esto que te acabo de dar Yo aquí A ver Deja ver que tiene primero Es chorizo y pan Ya está Chorizo y pan Ya está Eso es un bocadillo Y no le puedo echar Esto acá No, no, no Eso es un bocadillo Español ¿Y esto qué? ¿Para qué es? Eso es para luego Eso es otra cosa Me la mordibota Papu Yo quiero Oye está bueno Estoy en España Ha faltado un chorrito De aceite Pero no No teníamos Igual no hubiera Cambiado mucho Que rico Es que sabes qué Cuando fui a España No me gustó a mí Esta carne y eso Pues me la daban sola Eso es chorizo Es de España Español Está muy bueno Está muy bueno Eso lo comen los niños En la escuela Ahora Segunda parte Qué rico está Segunda parte Tenemos varias cosas Hay Fuet Queso Jamón serrano Odio jamón serrano Salami Queso manchego Y aceitunitas A ver Vamos a ver Esto cuando vas a alguien A casa de alguien Es lo que te da Te lo sirven Si es buena gente No Si es un hijo de puta No Ok Ok Prueba el fue Porque siempre que vengo Nunca hay esto Porque soy un hijo de puta Porque soy un hijo de puta A ver entonces A ver si te gusta el fue Así como el cuerpo de Cristo Literal Amén Huele fuertísimo Pero no sabe feo Entonces casi no tiene sabor Es suave Es suave la verdad No sé si me gusta o no Como que al final Deja un sabor A A lo que huelen Los calcetines usados Hay que decir que Hay diferentes fuets Este es mi favorito Este está bueno No me agrada Igual con pan Porque es que con pan Como que O sea Los sabores se mezclan Muy rico El queso es queso Provolone Es queso La verdad Está bueno Igual si lo combino No Hay que Estos dos te los sirven Como juntos También Para que todas Mejora muchísimo Está bueno Es que en España Son mucho de picar Muchas cosas Y con eso se llenan ¿Sabes? En vez de ponerte Un pedacito de pan Le pon lo que quieres Y ya Exacto Combinado sabe mucho mejor Y por eso También lo hacen Con la mentalidad De que igual a ti Te gusta esto Pero no te gusta esto Pues no te lo juntan Ya Para que tú elijas Lo que te gusta Esa es buena No pero juntos Me gustó más Agarra el jamón serrano Este si me da miedo No le probo ¿Quieres que lo pruebe yo Para ver si es del bueno? Si O sea tampoco voy a agarrar mucho Porque este si me da mucho asco No se ofendan Es mi paladar ¿Qué? ¿No? No más No Es que todavía en España Él me dijo Que el que estaba ahí Estaba bueno Y yo lo probé Y no me gustó No es como el de España Sabe a tierra Sabe a tierra Está chicloso No lo volvería a comer ¿Por qué sabe a tierra? No ni yo lo volvería a comer Bueno por lo menos Depende de Depende de como Lo juran Y eso No me gustó Pero bueno Las aceitunitas ¿Te gustan? A mí me encantan No podemos estar juntos Por eso no estamos juntos Oye están buenas Saben a chile Oye que rica saben Aceitunitas en su jugo Gente El bocadillo de chorizo Va sin Es que es eso Agarra un poco de todo Y lo mezclas Que los sabores Se juntan en tu boca Huevalo así Que rico sabe cabrón Pero métele una aceitunita Ya me metió Que la aceituna también Es que el pan aparte está rico Sí Es que como que neutraliza los sabores fuertes Y el sabor del pan también le agrega más Es que el pan en España Vas a comprar pan Y te dan esto Está muy rico ¿Quieres más o lo dejo aquí? Ahorita vemos Ahorita vemos Queso Queso manchego y salami Queso normal La verdad que el salami también es como para hacerte bocadillo Más que comerlo así Bueno, queso manchego pues es queso Sí, el queso manchego y el salami Este me gusta Hay que pensar A mí no tiene falla La verdad Qué rico sabe el pinche de este Yo creí que me iba a saber A Y lo único que no me gustó El jamón No me ha gustado ni a mí Así que también Lo pruebo Oye, qué rico sabe Pero no mami Muérdele ahí Agarras de todo Que sabe delicioso Pues es la merienda Acabo de descubrir que soy español Cabrón Ya decía yo mi piel blanca Dije wey ¿Por qué nací aquí? Un error de la Matrix Sí, se equivocaron Yo creo pero A ver, dame más Agarra, agarra Joder Pero pues sí Esto sería como una merienda Un picoteo Un lonche español Básicamente Obviamente hay más cosas Yo sé que la gente va a poner Está faltado no sé qué Esto es como lo más genérico Básicamente El cabrón me ha dado doritos con maruchas Loco, no me jodas Nunca creamos que era algo mexicano Algo que yo comiera de morro ¿Qué es eso? Es que acaba de darse cuenta De mi segundo platillo ¿Tienes segundo platillo? Pero eso no es un platillo Cierra los ojos Aunque ya lo hayas visto ¿Travieso? ¿Qué es eso? No, no, no Es un juguito Es como para bajar la marucha ¿Mande? Para bajar lo que quieras Las penas, la marucha Lo que sea, viejón Miren Para mi segundo platillo De la infancia Le traje una combinación Así perra Al viejón Es algo que yo tomaba De morrito Hombre, viejón Ay, chaval Mira Trae el Pa' que compartas Pa' que compartas A ver Ya, más o menos Ya lo vio, viejón ¿Puedo abrir los ojos? Sí, ya lo viste Hombre, padrín Mira What the fuck Mira, viejón Viene con las salsas Ay, que te vas a chingar Viejón ¿Cuánto cuesta esta cosa? Es increíble No sé Te viene todo Es como la cajita feliz De los adultos Ándale Es la cajita feliz De los adultos Wow Nomás me falta Una carta de Pokémon Y esto de chiquito Lo tomabas Después de la escuela A ver Hay cosas en las Que no me En el fondo orgullecido Es que estás chiquito Aún, ¿no? Técnicamente Yo todavía Estoy chiquito Ay ¿Eso qué es? ¿Qué estás echando? Petróleo Viejón Huele Ah, que huele Huele Sí, pero ni modo Dale Ah, pero se ha llenado Con espumita Tú dale Y esto El que se cayó Es tuyo Sorry, men A ver Tú échale Viejón Esta es mi Segunda Bebida Loco Sabe Como comida mexa Sabe bien Viejón O sea, se ve muy chafa Pero sabe bien O sea, no es como la que te preparan ¿Has dicho que es? Siquiera Es como una michelada Es como una michelada Get ready with me, ¿no? Ajá Make it yourself Básicamente Este es el segundo testeo de cuando era morro Salud O sea, unos morros Iban y les servían jugo de manzana o así Decían Y la traigo whisky Le tomaban todos Como el Tommy Shelby Increíble No, pues yo sí estaba tomando ¿Te acuerdas cuando me mudé y no me gustaba esto? No le gustaban las micheladas y luego las amó Y luego las amé Es como las mujeres Hasta que las pruebas sabes que las amas Oye, pues ¿Por qué bien ha salido? Pensaba que iba a ser desastroso Sí, yo también Porque yo dije Me va a dar algo de lo que no me gustó de España Y valió más Es que seamos sinceros No hay como mucha variedad tampoco En España, ¿sabes? Es como Carne y queso La gente es muy tradicional en España Entonces Pero está bueno, ¿eh? Yo invito a probarlo La verdad es que No solo Que no los engañen Echa para atrás Echa para atrás La carne cruda Pero es que no es cruda como tal Es que es así, ¿sabes? Ajá, pero es que sabe Hay una que sabe muy fuerte Fuerte, feo Pues a carne cruda A lo mejor ustedes Como ya están acostumbrados No se les hace ese sabor Una que probaste Y no te gustó No, el jamón serrano por ejemplo O sea, tiene un sabor fuerte Crudo, feo Pero cuando lo pruebas combinado Como que sabe rico Claro, claro, claro Pero pues nada, gente Hasta aquí En plan O sea, overall Todo perfecto, ¿eh? Todo bien La verdad es que Estamos de acuerdo Con nuestros platillos Tu comida me ha gustado ¿A ti te ha gustado mi comida? Estuvo bien Deberíamos besarnos Para combinar las cuatro comidas En un solo sabor O deberían dejar su like Suscribirse al canal Ya que es gratis Comprar la merch Y nos vemos en el siguiente video Pero no los estamos viendo Estamos tú solos Yo aquí Imagínate que están ahí Ah, hola amigos Qué padre Que estén aquí No lo vas a cortar Nos vemos en el siguiente video Nos vemos La verdad es que La verdad es que Me hace mi vida Mucho más feliz Desde que ustedes Están aquí No le diría a grabar Le diría a grabar Es broma Secao Ustedes de una vez también Secao Secao Arriba No le diría a grabar Arriba No le diría a grabar Una vez en el segundo video